Esta es parte de la antigua, para que se den cuenta, así son las calles empedradas pues como se dan cuenta vamos saltando, el carro pues se va moviendo y entonces les quiero mostrar las casitas, miren las casas, esas son de estilo español totalmente de estilo español, algunas están remodeladas, pero el ayuntamiento no deja que usted pueda hacer una casa a su enteramente gusto tiene que seguir las mismas reglas del estilo español, no se si se le puede llamar gótico o no se como lo puede llamar a este estilo bueno, el asunto es que es un estilo colonial, con mucha, muy viejo muy antiguo de estar en este lugar y como pueden ver, ahí está el volcán, que bonito se ve, bien alto está muy alto el volcán de agua, está cubierto de nubes, pero si está muy alto ya andamos en el antiguo Guatemala, miren que bonitas calles un poquito complicado el parqueo, si pero aquí estamos aquí andamos y aquí no nos vamos, es nuestra Guatemala así es, están viendo las iglesias tiguas estamos viendo tratando de de darles un poquito de de mostrarles un poquito nuestra Guatemala recuerdan que que tengo un video en la calle del arco de Santa Catalina, mis amigos pues aquí se los presento, este es la calle del arco me rumbo a la iglesia, la recolección, si no estoy tan mal no, 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 no estoy muy seguro pero más o menos por ahí va la cosa este es Guatemala al 100% miren, que bonito el arco de Santa Catalina poquito movido va a salir por la calle, ¿verdad? que no ayuda pero, ahí vamos pero, ahí vamos pero, ahí vamos